Esta feria agrícola es una feria con mucha solera, ya que es la feria más antigua de Vizcaya y será la edición número 13, desde que el año 2010 la Cofraría de Variantes y Navegantes, junto con el Ayuntamiento, decidió recuperar la celebración de este evento, que nos parece muy importante porque al final en este tipo de ferias, los baserritarras y los nuevos emprendedores, es un apoyo al sector primero, y Mario es un buen escaparate para que puedan acercar sus productos a la ciudadanía. Y bueno, en los últimos años, como nos parece muy importante que este tipo de acontecimientos y de eventos tengan el apoyo de las instituciones y de las entidades, apoyar a las entidades, que también, como en el caso de la Cofraría, son los organizadores de la misma, se dinamiza durante toda la mañana del domingo con actividades culturales y musicales, que sirven también un poquitín, pues un polo de tracción más, para que los visitantes de otros municipios se acerquen a pasar el domingo, el 10 de septiembre, o sea mañana de domingo, por Portugalete, en el Paseo de la Canilla. Habrá también una chosna para disfrutar el tradicional calo con chorizo de chacolí y actividad musical y cultural. Recordar que esta es la feria abrícola más antigua de Vizcaya, de hecho no hay datos desde cuándo se lleva haciendo esta feria en nuestra villa, por lo tanto es un evento que no podemos perder, que la Cofradía está encantada de organizar año o dos años con el Ayuntamiento, y seguiremos manteniendo el apoyo al sector primario, que ha sido una de las bases de nuestra tierra. Este año contaremos con unos 40 expositores, unos 40 productores, distribuidos en las categorías de pastel vasco, queso de diazabal, hortalizas, frutas, chacolí, miel, habrá algún artesano también, y conservas. Durante la mañana hemos preparado un programa bastante amplio de actividades, y bueno, os voy a hacer un pequeño resumen de las actividades más importantes que llevaremos a cabo este día. Haremos la inauguración de la feria con un alarde de danzas en el Paseo de la Canilla, delante de la Estación Vieja, después habrá distintas actuaciones infantiles, por ejemplo, tendremos a primera hora, tendremos castillos hinchables y juegos para los más pequeños, contaremos con animación callejera, animación de la feria, con Portugalete Cochis Tuxaleac, contaremos con Gaiteros, Alvocalis, tendremos también una exhibición en la Plaza del Ayuntamiento de Deporte Rural, y después contaremos con los San Pansales de Zubieta, Zubieta Cochal Dunac. Después haremos la entrega de premios al concurso de pastel vasco de queso y diazabal y al puesto de verduras y hortalizas mejor decorado. Para ello contaremos con un grupo de expertos culinarios, vamos a decir, en la degustación tanto del pastel vasco como del queso, que nos determinarán quién es el vencedor en esta edición. Este año hemos destinado unos 500 euros a la entrega de premios de las tres categorías. Agradecer también a la BBK, que es la que nos cede de forma altruista a todas las casetas, su aportación y su colaboración a que la feria agrícola siga manteniéndose.